Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Hola For You, yo soy Silvia Salas y hoy os traigo un vídeo diferente porque nos vamos a centrar en las cejas, que es una de las partes más importantes de la cara porque llevar las cejas bien hechas, bien maquilladas, bien depiladas puede hacer que nuestras facciones se vean muchísimo más bonitas así que bueno, hoy ni siquiera me he maquillado las cejas porque vamos a ver todos los pasos para tener las cejas perfectas y además en este vídeo nos han ayudado los expertos de Benefit a preparar todo el contenido así que os podéis fiar 100%, espero que os guste mucho, vamos allá En primer lugar, yo lo que os recomiendo si nunca os habéis hecho ningún diseño de cejas es que acudáis a un experto porque después ya no hay vuelta atrás para que os lo haga perfecto y después lo podéis mantener en casa de forma muy fácil ahora os vamos a comentar las diferentes formas que hay para depilar las cejas y mantener este diseño bien En primer lugar, el método de toda la vida, las pinzas para depilar cejas es mi método favorito El clásico lo que pasa es que evidentemente tienes que ir pelo a pelo, si la ceja es muy espesa pues tardas mucho más o si tienes zonas, por ejemplo, la parte superior de la ceja con pelitos muy finitos pues que cuesta más pero para mí es mi método favorito porque es mucho más preciso y es más difícil que ocurran desastres Segundo método, otro clásico, la cera, seguro que alguna vez habéis utilizado bandas de cera pequeñas o algún lápiz de cera para dibujar lo que es el diseño de las cejas y limpiar bien toda la forma el entrecejo, lo que sea la parte superior Lo que tiene de peligroso, entre comillas, esta técnica es que tienes que ser súper preciso porque si no la puedes liar y te puedes llevar por delante media ceja y también que la piel de alrededor de los ojos y de las cejas es muy sensible con lo cual si no acudís a un experto o si no lo hacéis con mucho cuidado os pueden salir irritaciones, a mí por ejemplo me suelen salir granitos por aquí si utilizo cera o también os pueden salir quemaduras si no vais con cuidado también con la temperatura Después tenemos la crema depilatoria que a mí personalmente para las cejas no me gusta si es en la zona de pelo de ceja más grueso y también porque está muy cerca del ojo son cremas que pueden irritar un poco más y si nos cae algo de crema o también como es un producto muy químico del olor que tiene fuerte mismamente nos puede irritar el ojo, así que personalmente para las cejas no me gusta Una técnica que viene de Asia y que también es de mucha precisión y es genial porque tiene mucho cuidado con la piel pero tiene el inconveniente de que es más profesional y que es un poco más complicada es la depilación con hilo, si lo queréis hacer en casa tenéis que coger un hilo grande después anudarlo en forma de círculo y sostenerlo con los dedos en forma de reloj de arena, darle varias vueltas y así conseguimos crear una pinza con hilo que arranca todos los pelitos Por último el láser o la pinza eléctrica, evidentemente este método no lo podéis hacer en casa pero podéis acudir a un profesional a que os lo haga, eso sí, tened en cuenta que es para siempre Bueno chicos, pues ahora que ya sabemos todos los métodos de depilación vamos a ir con lo básico que es saber qué pelos tenemos que quitar y cuáles debemos conservar para depilar las cejas tenemos que tener en cuenta tres puntos muy importantes que es el inicio, el punto más alto del arco de la ceja y después el final podéis ayudaros de un lápiz finito para marcar todo y bueno, si nunca os han hecho un diseño de cejas repito que lo mejor es que vayáis a un profesional yo os voy a enseñar ahora más o menos cómo lo hacen ellos para que lo podáis recrear también en casa si lo queréis hacer vosotros, pero bueno, básicamente si vais a una persona especialista lo que os va a hacer es esta técnica Para empezar, peinamos bien las cejas hacia arriba y empezamos a marcarlas con un lápiz finito Lo primero que tenemos que hacer es marcar el inicio de la ceja para ello con un pincel o con un lápiz trazamos una línea recta imaginaria desde la aleta de la nariz pasando por el lagrimal hasta la ceja y todo lo que sobre desde esta línea hacia el entrecejo irá afuera y marcará justo lo que es el inicio correcto de nuestra ceja según nuestras facciones Para marcar este punto más alto volvemos a trazar una línea imaginaria desde la aleta de la nariz pasando por el centro del iris hasta la ceja y ahí donde coincida con la ceja ese será nuestro punto más alto Para marcar el final de nuestra ceja vamos desde la aleta de la nariz pasando por el final de nuestro ojo hasta la ceja y ahí será donde debe acabar Ahora que ya tenemos los puntos de la ceja marcados ya sabemos que parte tenemos que eliminar que parte tenemos que conservar y que partes tenemos que rellenar con maquillaje dibujando pelitos Eso sí, antes de quitar cualquier pelo pensároslo bien porque puede que no haya vuelta atrás Estas han sido las reglas básicas para crear una ceja pero no quiere decir que sean reglas inquebrantables porque siempre hay que prestar más atención a la armonía del rostro y fijarnos más en las facciones en que haya un equilibrio Por eso por ejemplo lo que se suele recomendar es ir un poco al contrario de las formas de nuestro rostro Es decir, si tienes un rostro muy anguloso lo que te puede quedar mejor es una ceja redondeada para suavizar Si tienes un rostro redondo quizás una ceja más elevada, más angulosa te puede quedar muy bien Y por último si tienes una cara alargada, una ceja más recta te puede cortar de alguna manera la cara y hacerla más equilibrada Bueno, ahora que ya tenemos claro el tema del diseño y la depilación de cejas vamos con tres tips muy rápidos y muy curiosos y algunos de ellos los uso muy 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 a menudo Y el primero es fijar las cejas con un poco de laca que podemos pulverizar sobre un gupillón o un cepillo de cejas para mantenerlas en su sitio También podéis utilizar un gel fijador especial que puede ser transparente o puede ser con color que encima os ayudará a rellenar huecos Y el último para evitar irritaciones podéis utilizar una crema con aloe vera o aceite de bebé Y nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya inspirado sobre todo que lo pongáis en práctica Y os mando un beso gigantesco, nos vemos en el próximo vídeo